Venga, dos minutos, eh, que no ha venido nadie aún. Me comparen un auto, se va. Mierda. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Hemos pinchado una rueda! ¡Esto es Señor Monaco! ¡Ah, eh, os lejos con el gameplay! Pero la policía se lo pone a buscar o algo así, ¿no? Sí. Oye, hay policía, ¿eh? ¿Este quién es? Hola, caballero. ¿Cómo habláis? ¿Con la peña? A los mayos, hermano. Caballero. Dibete a mi canal. Aparte cede la carretera que la van a atropellar, caballero. Muchas gracias, muy amable, ¿eh? Escúchame. No se ponen... No se ponen... No ponen arriba los nombres, ¿no? No. Hostia, eso está muy mal. Ahí, como... La carpeta. Que se ha encargado. Qué cagada, a ti que esto no tiene los nombres, ¿eh? Yo te lo he matado, tío. En este modo de juego, pues, no sé. Es que no lo entiendo, tío. Yo para... Nos hicimos a Google, ¿sabes? Ya. Yo un taxi. Vamos en el taxi, que nos lleve. Cho, 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 se para el taxi. Cho, 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 se para el taxi. ¿Cuál está? Hola, hola, ¿me puedes llevar? Espera, espérate. Así que, bueno, yo, recién nuevo aquí, y ellos que eran casi, casi nuevos, pues, decidimos decirle a una especie de taxista, que parecía un taxi, a ver si nos podía acercar a algún lado. Bueno, y en principio parece que accedió. Pero cabrones, no tengo licencia de hermano ni nada. Claro, te vamos a llevar allí. Vámonos. Que nos llevan, que nos llevan. Vámonos, 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 vámonos. Un segundo, caballeros. Vamos. Pueden bajar ya. Toma, toma, toma. Servicio personalizado. Bueno, pues ya estamos aquí en el sitio donde, en teoría, en este servidor se compra la licencia de armas. Y, bueno, ahora veréis como tengo algún que otro problema para que me saliese el cartelito para comprar la licencia y tal. Y mientras, bueno, pasan una serie de cosas. Que ahí van. Venga, monaco, va para afuera, anda. Ya lo pague, ¿vale? Monaco, ¿dónde estás? ¿Este eres tú? Vale, saca dinero y paga la licencia aquí. Baja el arma, baja el arma, baja el arma. ¿Has de ahí? A ver, señores, que te vas a llevar una cuerda, ¿vale? No disparas. Baja el arma, mano, baja el arma, mano, baja el arma. Si falles. Parece que los intentan atracar aquí afuera a mis compañeros y yo sigo desesperadamente intentando comprar la dichosa licencia de armas para poder comprar un arma y salir a defender. Quiero ver tus manos de arriba. Hola amigo, escúchame, déjame que compre la licencia de armas y haz lo que tú quieras. Pero acabo de entrar al juego este. Que me han robado, que ellos notan. ¿Cómo se hace esto, tío? Tranquilo que no llevo nada. Ven aquí, ven aquí. Que yo tengo 10.300 arriba mía, tío. ¿Y ahora qué? Eh, que me han noqueado, tío. Va, tío, deja de retenerme y déjame comprarla esta. ¿No le puedes meter un tiro? Mira qué news, tío. Ya os cogeré yo, ya os cogeré. Que no me deje ni comprar la licencia de armas. Lennard Krutcher, se llama uno. Lennard Krutcher. Bueno, ¿tú pa' qué quieres ver los nombres? Para los nombres, matarlos, el bien es que los vean. ¡Lol! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué se lo están cargando? ¿Qué pasa, loco? Me voy a esconder detrás, ¿vale? No, 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 no. Es peor. ¿Qué estás matando? Toma. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Y útiles! Ale, somos bandidos. Somos bandidos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿La misma, ¿no? Yo he sacado la pistola, ¿eh? ¿Y dónde estoy? Creo que... Cerro el coche. ¿Dónde está nuestro tazista? ¿Nuestro tazista muerto? ¿Está muerto? Y yo dentro del coche Escúchame Y cuando parecía ya todo solucionado El tontito del equipo O sea, yo Parece que me quedo bloqueado dentro del taxi Yo quería que era el que estaba afuera Pero no, estaba yo sentado dentro del taxi Y además bugueado Total, que después de un buen rato Metidito en el coche E intentar salir del interior Al estar el coche cerrado Nadie me podía sacar y tal Total, que al final un alma caritativa Creo que fue un policía Pues nos consiguió sacar Y reanudamos la aventura Tenemos que esperar Claro, un tiempo Hasta que nos diga que está atracada Pues hay que decir Están los disparos No entre, no disparamos Y ya está Vale, ¿y yo qué hago? Aquí está mal puesta, espérate Disparo con el culo, ¿no? Vamos, va Pero vamos a liar ¿Hay nadie aquí? En las otras sí que había por lo menos Un dependiente, tío Un NFP de eso, raro Vale, y ahora estamos atracando Ven a ver si te deja atracar No ¿No te deja? Vale, ya Tiempo de esperar robando ¿Cuánto te pone? Cuatro minutos Vale, vamos Nos van a pegar Por todas las partes Solo tenemos uno que dispara, tío Está bien La de arma Vale, ya está preparada Para salir Pero Pero además Vamos a caer hacia abajo y todo Motor apagado ¿Aquí no tienen gasolina? El otro se vio Sí, ven en gasolinera Venga, dos minutos, ¿eh? Que no ha venido nadie aún Mejor para nosotros, ¿eh? Mierda ¡Hostia! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¿Nos vamos? No, va, nos quedamos a disparar Que no tengo bala, ¿eh? Pues entonces habrá que irse Vámonos ¡Vámonos! ¿Dónde estás? ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Vámonos, corre! ¡Vámonos! 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 ¡Hemos pichado una rueda! ¡Hemos pichado una rueda! ¡Hemos pichado una rueda! ¡Se han reventado! ¡Se han reventado! ¡Han muerto! ¡Sí! ¡Lo otro lo pone! ¡Está disparando! ¡Está disparando! ¡No vamos más! ¡No vamos más! ¡Vienen detrás! ¡Vienen detrás! ¡Vienen detrás! ¡Qué malos son! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que no vayan! ¡Están chacados! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Me quieren matar! ¡Me quieren matar! ¡No disparen! ¡Policía! ¡No disparen! ¡Que mal ron! ¡Ustia! ¡Me he pido de aquí! ¡Carallero! ¡Bácame de aquí por favor! ¡Bácame de aquí por favor! ¡Bácame de aquí por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Total, que después de mucho correr, como estaba claro, dos coches de policía, yo solo, Manu detenido y tal, pues me apresaron porque no tenía nada, no podía hacer nada. La verdad que había sido un atraco absurdo, pero bueno, queríamos probar a ver si podíamos atracar y no venía nadie. Así que nada, me detuvieron y curiosamente se cayó el server justo a mitad de la detención. Así que nada, por hoy lo dejaremos por aquí, gracias por ver el vídeo, gracias por estar ahí y ya sabéis, hoy estamos a día 10, pues en el día 1 de enero volvemos a tener los vídeos largos en el canal, no tendré que acortar tanto y entonces podemos hacer cositas bastante más entretenidas. No tendremos que hacer mini vídeos para no pasarnos de la raya. Así que nada, ya queda menos, gracias por ver los vídeos estos cortos, que dentro de poco volvemos con todo lo del canal. Un saludo cracks. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.